hola bienvenido bienvenido a este nuevo vídeo play de dark souls 1 dark souls 1 en verdad en el 1 en el 2 en el 3 en el 1 así que bueno la gente que tenía este juego es una basura porque es un juego muy complicado esto es el juego del año este juego es el juego así que ahora vamos a poner el nombre primero y vamos a el personaje vamos a llamarle dicaprio dicaprio cap entonces vamos a ponerle dicaprio vamos a poner el sexo vamos a ponerle dicaprio mujer vale dicaprio mujer en clase vamos a ponerle un vagabundo bueno vamos a enseñar primero que hay guerrero, caballero, vagabundo, ladrón, bandido, cazador hechicero, pirómano, clérigo, imaginado pero esto es un juego pues rápido no me vamos a poner por ejemplo vamos a poner yo que se vamos a poner como antes que es el más useless que existe en el mundo la cara vamos a ponerla es que parece todo es una patata o sea mira el carajo así y ya está comenzar este juego sí pero lo que me sería vagabundo vagabundo lo he puesto por las gracias de dicaprio pero no sé que existe caballero venga es que caballero es un poco pringado pero no vamos a empezar el personaje esto vamos a pasarlo porque si no me meten en el coper light y bueno aquí estamos venga vamos a empezar el juego vamos a coger la llave de la celda y bueno este juego un poco ya la intro para Dark Souls 3 el cual ya lo digo que sí que está aquí y vaya a poder y degustar un Dark Souls 3 y bueno este juego a ver no es fácil pero tampoco es difícil o sea es como a ver que me está costando matar a un bicho que no me tendría ni que haber atacado pero mmm vale pues esto la cuestión es que si muere empieza de cero es un poco mmm la vida sobre todo venga dámelo por favor papaito dámelo tengo una espada rota no tengo una espada pero todo va en barra todo va en barra esto me subo aquí y me voy a Mordor ahí venga aquí en esta puerta ya hay el boss uno de los más complicados que hay o sea al principio me refiero no al final pero nos puede partir el orto bastante interesante así que tenemos que ir por 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 ah si bueno tenemos que entrar pero antes vamos a hacer esta hoguera la hoguera está encendida vamos a abrir esto a ver podría intentar hacerme el bicho este a nivel 1 a nivel 1 perdón hay un curso en medio ahora ehhh al principio pero es que sale escapa pero es que me va me va a comer no me viene siendo ay que rico por favor eh a ver por favor es que tengo tengo un sobrepeso aquí que no es normal me he cogido el guerrero es que no tengo nada que no hago daño yo creo que solo clases especificas pueden matar a este hombre eh asi que bueno voy a pasar un poco de su culo voy a pasar un poco de su culo si me deja y me voy a ir a tomar pos algo espérate creo que es por aqui y si no pues perfecto ah no es que me cago en 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 aqui vale perfecto como que no voy a poder tengo mucho peso encima asi que no puedo hacer la goltereta bien pero bueno y esto si sois un poco iniciantes en en dark souls pues no sabréis muy bien a lo que me refiero escudo voy a poner un escudito por favor vale ahí estamos ahora me pongo esto pero pero ay vamos hombre vamos ven aqui mira como escapa escapa de mi amor a ver espada ancha vale esto ya empieza a ponerse interesante donde se ha ido este hombre ahi estamos ahi estamos venga ya esta toma por saco todo vale tendria que verme mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm curado antes pero soy un poco mas oca asi que tampoco pidais mucho a este gameplay vale siempre hay una cosa aqui que si pases por aqui te encuentras esta habitacion hiper misteriosa pero nunca super lo que puedes hacer asi que bueno vamos a pasar por aqui aqui va a haber uno aqui encima Hostia También me ha matado, pero que cojón Ah, no, no me ha matado, no me ha matado, no me ha matado No pasa nada, no pasa nada, está todo planeado, hombre Esa vida estaba planeada ahí Venga Vale, me voy a curar Estoy un poco en la mugre Perfecto Y vamos a matar a este hombre Nos ha tirado una bola de billares Ahí está Ya está, ¿no? Vale ¿Cómo que ha cerrado? Me cago Y habla con este señor diciendo Por favor, me voy a morir, por favor, por favor No me mates Frasco de esto Esto y lo otro Vale, y esto lo podemos matar si queremos Así O dejarlo y ser buena gente Pero bueno, nada Qué gracia tendría que ser buena gente, ¿no? Y ahí estamos Vamos a ir por aquí Empuñar arma Zik Mataba Hacer una paella Vale, todo bien Epa, que se me va Es que soy súper lento con el caballero este Pero tengo más vida Es lo bueno Pero qué pesado que es el nin Vale Vale Ahora vamos por aquí Y no se puede pasar Si no me equivoco Aquí hay un tío Vale Aquí no va a pasar Y ahora cuando veáis Si está nubla No Niebla Es porque algo se avecina Yo por ejemplo tengo el bicho aquí Pero Sé que se ha dado casi No, la mierda Porque se ha dado casi No, la mierda Porque he fallado Y no tengo vida Por favor Que me muevo Me muero No puedo curarlo El flasco este que me han dado Pero va a ser complicado ¡Uf! Pero ¿por qué te curas? Yo no entiendo nada Esto es un juego Un juego A ver Venga hombre Venga 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 Uf No me da tiempo Venga 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 Muévete Venga 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 No Para atrás No Ups Venga Venga Ahí estamos Y por este motivo Es uno de los juegos más complicados Pero no Es fácil Esto obviamente no es Pokémon Pero Se ha quedado una No Vamos a jugar defensivamente Ahí estamos Venga 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 ¡Uf! ¡Que me moto! ¡Pero que se ha quedado! ¡Pero que cobre! Venga Ahí está Ahí está Adiós Adiós papay Adiós papay Adiós Ha costado No voy a decir que yo quedo Pero bueno Ahí estamos Vamos a jurarnos Y ya está Esto es Dark Souls Ya está Además Esto Ya No, no Que ya Ya está Adiós Ya está